Hola amigos, estamos acá en un nuevo video para el canal, hoy vamos a jugar al Fortnite, no sé si se escucha al fondo porque estoy jugando con unos chicos pero no importa, no pasa nada y vamos a jugar una partida en solitario y a ver qué tal va a quedar, va a ser flipante, espero que les haya gustado el video anterior jugando al gameplay temporada 8 Fortnite y bueno, que hoy pase lo que pasa. Vamos a ver, que el cargue, que el cargue tranquilo, como me gusta, me gusta. Bueno, me gusta bastante ese ching, bueno. Vale, Marsh, Marshmallow vos podés. Listo, listo, arrancó la partida chicos, estamos acá en el fondo. No sé si ustedes tienen esta, esta es la pantalla de carga. Bueno, vamos, vamos con el video. Suscríbanse por favor, lo único que les pido, yo quiero que se suscriban, lo único que quiero a ustedes. Listo, arrancó la partida. Suscríbanse. Listo, suscríbanse. Suscríbanse. Porque YouTube no está avisando. Ah, suscríbanse porque YouTube no está avisando. Ahora vamos a sacar a señoría de la sal. A ver, ¿qué tal queda? A ver, ¿qué tal queda? Acá, vamos. Acá. Acá. Sandy cuando, antes, cuando vos hacía videos, cuando eras como un roll, que era como recién empezaba. Yo, puse el nudo. No, puse el nudo. Porque, ha puso la cámara y se caía. A ver, a ver, a ver. Al que nos toca, nos tocó una cajita de bala. Sí, chicos, si nos están, si me están escuchando, obviamente que me van a escuchar. Voy a intentar, cuando ya tenga como suscriptores bastante, como dicen bastante chicos y YouTubers, que si vos sos famoso, conseguís plata. Y cuando consiga, vamos a hacer un gameplay con el webcam, voy a lograr recomprarme la cámara de la PlayStation. Así me pueden ver, todo bien, como todo crack. ¿Por qué la última vez que fuiste? La otra historia. No, porque, no, mirá, Sandy. La última vez que hiciste así, vos... Te habías unido y te fuiste, para evitarlo. Ah, eso sí, fue un fight terrible, pero todavía así en el video, ¿no? Entonces, vas para Rodiflash. Buah, genial, 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 eh. Acá un subfusil, como todo bien. Ah, sí, como se estarán preguntando, ¿por qué rompo tantas cosas y no veo a la guerra? Bueno, ¿por qué? Miren, tipo, a mí me gusta romper cosas en Fortnite porque hace bien poder construir. Te puedes tener, bueno, eso es lo bueno. Ahí hay un malo Está quedando tu video de la gente Me lo maté Genial, chicos Tenía el mapa Lo que voy a hacer No, no puedo Voy a agarrar el mapa Voy a agarrar esto A ver dónde Ay, boludo ¿Qué pasó, Marty? Me mataron O sea, fue un susto terrible, chicos O sea, me vino de repente Se pide, pero bueno Yo creo que les haya susto el video Y nos vemos a la próxima ¡Gracias!